Bien, efectivamente nos encontramos a esta hora junto a Anita Becerra, la presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio, una entidad que durante mucho tiempo se ha preocupado el rescate especialmente de todo aquello que significó el golpe de 1973 y también el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, en estos tiempos de pandemia, este 11 de septiembre tiene otra connotación, y es lo que justamente queremos consultar a Anita. Gracias por conversar con nosotros, primero que todo es saber, ¿esto es un poco distinto? ¿Cuánto ha variado lo que ustedes tradicionalmente realizan en una fecha que para ustedes tiene un significado tan profundo? Nosotros anualmente acá en San Antonio tenemos cuatro actos el día 11 de septiembre, pero este año, debido a la pandemia, hemos solamente hecho un acto o hemos participado en un acto y se han hecho dos actos oficiales, que son el Comité de Derechos Humanos en el memorial y nosotros como agrupación de ex prisioneros de Texas Verdes, cárcel de San Antonio en 1973, una agrupación que en estos momentos desapareció hace algunos años, pero que seguimos yendo al puente todos los 11 de septiembre a las 12 del día y eso lo hemos hecho hoy. También hoy va a haber una velatón, que la están llamando jóvenes de la provincia, en el cual vamos a ir a participar, pero con la pandemia no pudimos ir a Roca de Santo Domingo como lo habíamos hecho antes, no podemos cruzar el puente y no se llamó el acto, las mujeres del Círculo de Agua Lunar no llamaron al acto de Texas Verdes por el mismo problema de juntar demasiada gente y que no es bueno en tiempos de pandemia, así que hemos reducido los actos este año. Pero sin embargo, la memoria se mantiene en ese aspecto, ustedes siguen haciendo un intenso trabajo a pesar de la pandemia como fundación, ¿no? Sí, como fundación nosotros seguimos haciendo un trabajo durante este tiempo que en este momento está un poco mutado, digamos, con la ayuda a las ollas comunes de la provincia de San Antonio. Semanalmente nosotros estamos ayudando a las ollas comunes y también estamos repartiendo alimentos a personas. Y bueno, la memoria la seguimos trabajando a través de internet, pero no hemos podido ir a nuestro sitio de memoria, Roca de Santo Domingo, por el cordón sanitario, así que el sitio en este momento, digamos, que está abandonado, entre comillas, porque no podemos llegar allá. Claro. Sin embargo, hoy día, además de la pandemia, también estamos ya un año de lo que fue el estallido social que comenzó. Y eso, obviamente, que hace trascender muchas cosas que han pasado en nuestro país. Y desde la perspectiva de lo que fue el 11 de septiembre del 73 hasta ahora, ¿cómo se ve lo que está pasando con el país exactamente? Está en estos momentos, digamos, está toda la campaña del apruebo, está todo el estallido social en nuestra memoria, estuvo el 10% de la AFP, pero lo que más se está trabajando es el apruebo, en lo cual nosotros no hemos tenido una... no tenemos una posición como fundación. Ya. Cada persona es libre de pensar lo que va a hacer en ese momento. Ya. Si tú quieres preguntarme a mí lo que yo pienso, o sea, si ahí va tu pregunta, yo pienso que... A ver, ¿cómo te lo digo? El apruebo es una cocina política de este país. Ya. O sea, que se cocinó a la espalda de los movimientos sociales, que es una cocina que hicieron los políticos para ellos preservar sus puestos, para no perder lo que han ganado. Pero que realmente, o sea, porque esta nueva constitución no toma en cuenta las organizaciones sociales, ni la gente que estuvo en la calle. La gente que estuvo en la calle dijo claramente que ellos querían una asamblea constituyente. Lo que se cambió por una cocina constituyente, que le llamo yo una comisión, no me acuerdo cómo se llama, que no es lo mismo, que no nos vengan a mentir y a decir que es lo mismo. No, no lo es. Lo que yo no estoy diciendo es que haya que votar contra el apruebo. Solamente lo que yo quiero aclarar es que no es lo que la calle estuvo pidiendo, por lo cual la calle va a seguir y la calle tiene que seguir exigiendo una asamblea constituyente independiente del voto del apruebo. Bien, Juanita, muchas gracias por conversar con nosotros en esta fecha. Gracias a ti, Luis. Que estén muy bien. Bien, Juanita Bercerra, presidenta por la Fundación de la Memoria de San Antonio, ha estado conversando con nosotros, esforzando también algunos aspectos propios de la contingencia actual en este día 11 de septiembre. Es todo nuestro informe y volvemos a los estudios.